Leonardo, el líder de la resistencia clandestina contra la sanguinaria dictadura de Pérez Jiménez, había sido acribillado a manzalos. Aproximadamente a las 8.10 de la noche de aquel 21 de octubre de 1952, el doctor Ruiz Pineda sabía que el encono y la impotencia política del gobierno opresor había echado sobre su persona una implacable sentencia de muerte. Leonardo Ruiz Pineda había nacido el año 1916 en la población de Rubio en el estado Táchira, entre filas lejanas de los cerros, entre pastos con su collar de río y vegas extensas, en una humilde casa de barrio provinciano. Leonardo fue un muchacho que estudió sus primeros años en una escuela de Rubio en Párez Dominicano. Y ahí pasó a bachillerato, donde estuvo como compañeros de estudio a Miguel Moreno, a Ramón Velázquez, a Alfonso Bautista, Simón Becerra, muchos otros compañeros de la misma edad de él. Arribó a Caracas a los 17 años y a los 20 inició su participación pública desde la tribuna del periodismo, mientras cursaba estudios de derecho en la Universidad Central de Venezuela. Desde allí, dirige La Voz del Estudiante, periódico que expresaba inquietudes e informaciones de la época y que sería clausurado por el gobierno de Eleazar López Contreras. Como era un tipo con una gran facilidad de expresión, con una gran facilidad para escribir, hizo carrera en algunos periódicos. Inquieto por el momento político que vivía Venezuela en ese momento, decide participar de lleno como protagonista en actividades partidistas, por lo que, siendo aún estudiante universitario, milita en el Partido Democrático Nacional, formando parte del grupo que Rómulo Betancur llamaría La Generación Tanque, donde los jóvenes estaban permanentemente dispuestos a participar en actos de calle y movilizaciones de propaganda partidistas. Y una serie de muchachos de la universidad, más los dirigentes ya como Rómulo y eso que era gente de mayor edad. Entonces, ellos iniciaron un movimiento clandestino, de publicaciones, revistas, periódicos, que circulaban clandestinamente, llamando a la gente a hacerle oposición a Gómez, a López Contreras, que era como la continuación de Gómez, y a forzar a que empezaran a legalizar partidos políticos. Eso no se logró. Leonardo, como estudiante que era, lo que fue un contacto de Rómulo Betancur con algunos dirigentes de barrios de Acción Democrática. En 1940, ya graduado, regresa a su estado natal y funda el diario Fronteras, dedicándose así a lo que sería, para el resto de su vida, uno de sus oficios y a la vez, la forma y medio de divulgación de su pensamiento y acción política, el periodismo. Luego de su militancia en el Partido Democrático Nacional y su participación en el ORBE, Ruiz Pineda pasaría a ser dirigente del partido Acción Democrática, convirtiéndose en figura de primer orden de la generación intermedia a partir del año 1941 hasta el 18 de octubre de 1945. Es en ese entonces cuando el gobierno de facto, surgido del golpe de estado cívico-militar, conocido como la Revolución de Octubre, lo transforma en gobernante. Primero como secretario de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que sustituye al gobierno de Transición Democrática del general Isaias Medina Angarita. Luego como gobernador del estado Táchira. Advenido el régimen constitucional presidido por Rómulo Gallegos, Ruiz Pineda ocupó la cartera de comunicaciones como el más joven de sus ministros. Su gestión fue corta e interrumpida por el golpe de estado del 24 de noviembre de 1948, el cual derroca al gobierno del llamado Maestro de la Civilidad. El 24 de diciembre de 1948, Leonardo fue hecho preso en Miraflores, junto con otros dirigentes políticos como Alberto Carnevale, algunos ministros de Gallegos, y luego fueron pasados a la cárcel modelo de Caracas. Trabajando desde el combate de la resistencia, fue encarcelado varias veces y puesto en libertad el 19 de abril de 1949. El panorama es completamente distinto. La represión y el castigo a la disidencia eran ahora la norma. Acción Democrática se encontraba ilegalizado, por lo que el gobierno militar captura al doctor Luis Augusto Dubuc, secretario general del partido. Entonces asumió de page la dirección del partido y empezó a organizar el partido como un movimiento de oposición a la dictadura de Pérez Jiménez. Empezó a editar un periódico que se llamaba Resistencia, que se hacía el multígrafo, a repartirlo clandestinamente cada uno. Uno lo podía llegar a un restaurante y dejarlo en el baño. Podía estar en el autobús y dejarlo en el asiento y tal, pero era una forma de cuidado para que la gente lo leyera sin identificarse quien lo entregaba. Labor que posteriormente le sería entregada a Ruiz Pineda para encargarse de la dura tarea de estructurar el partido e impedir la consolidación del régimen. Utilizaba el seudónimo de Alfredo para organizar laboriosamente los cuadros clandestinos y buscar alianzas con elementos de las Fuerzas Armadas que estuviesen dispuestos a actuar en la lucha contra la Junta Militar. Leonardo logró captar un grupo de gente bastante grande e iniciar una oposición más fuerte y que se hiciera sentir más dentro del gobierno. Por lo tanto, la figura de él también fue creciendo. Su seudónimo para trabajar en el partido era Alfredo. Mi seudónimo era Marta, el de Magda, mi hija mayor Martica, el de la tacha que tenía dos años, Nati, para que en las casas donde uno se escondiera o las actividades que uno se encontraba con alguien, nadie sabía quién era Leonardo, sino que ese señor se llamaba Alfredo. Porque el que no lo conocía físicamente podía decirle bueno, yo soy Leonardo, Alfredo Donatera y estuvo. Siendo Ruiz Pineda un hombre claro hacia el objetivo perseguido, expresa en una carta a su padre el 17 de abril de 1952. No he querido hacer de la lucha instrumento personal de venganza para mis enemigos. No obstante que estos han destruido mi hogar, perseguido mi familia, sumido en la miseria espiritual a los míos. Me he sobrepuesto a esas dificultades secundarias y me he mantenido en un plano de altura, negado a dejarme arrastrar por impulsos elementales. Estaba convencido de poder edificar una patria emancipada de fuerzas extrañas, capaz de superar la situación de atraso cultural de grandes sectores de la sociedad, dignificar el ejercicio de la administración pública y construir una economía más independiente. A principios de 1952, Ruiz Pineda tuvo la idea de hacer un libro que describiera los abusos, robos, asesinatos, torturas y tráfico de influencias de la gente que había venido cayendo desde el año 1948. Lo llamó el libro negro de la dictadura. En su edición colaboraron Agustín Catalá, Ramón Velásquez, Simón Alberto Consalvi y Alberto Carnevali como figuras principales. Quince días después de que se lograse la publicación del libro, escribe su última carta política. Define la actitud táctica a seguir por el partido, enmarcada en una línea de acción concedente, de mayor acercamiento a las demás fuerzas políticas. Cierra el documento diciendo El gobierno no va a retroceder. Tampoco nuestro movimiento retrocederá. Solo el avance intensivo, la pelea diaria, el combate cotidiano nos dará la victoria definitiva. Hacia allá va nuestro partido, firme y batallador, alentado por la fe de nuestro triunfo. Y desde el combate diario, Leonardo Ruiz Pineda partió la noche del 21 de octubre de 1952. Dos almas que en el mundo había... ¡Gracias! ¡Gracias!